La doctora Yamileth Pérez Mora, y se llama Los aportes de las teorías de Lev Vygotsky en la construcción del conocimiento musical con enfoque curricular didáctico en niños en la etapa preescolar. Voy a tener que ir a aprender a leer. Gracias. Buenos días a todos los asistentes. El documento, lo que les voy a mostrar, realmente está basado, tiene sus inicios, al inicio del año 2003 aproximadamente, la historia que hemos construido para llegar hasta aquí con este documento de hoy. Está basado en fundamentos esenciales del trabajo final de graduación para optar por el grado de doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, defendida en el 2011. Al mismo tiempo, bueno, esta tesis tuvo un análisis, consistió en un análisis reflexivo crítico de un estudio de caso. Pero a la vez, esta investigación doctoral surgió en el año 2003 con una práctica docente en población preescolar en el Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, del 2003 al 2005. Yo soy músico, instrumentista, clarinetista de profesión y docente universitaria de esta carrera. Lastimosamente, no he tenido más experiencia cotidiana en los últimos días con respecto a la población preescolar. Pero sí, a partir de ese momento, de esa experiencia docente, surgieron indagaciones, investigaciones, y pues por medio de esa propuesta y esa tesis doctoral, pues surgió un documento que dicho sea PASO está en imprenta, que se va a llamar algo así como la construcción del conocimiento musical, una propuesta con enfoque curricular dialéctico. Entonces, esta presentación está basada en ese texto que está en imprenta, que consiste en mis aportes teóricos y mis conclusiones con respecto a la propuesta en particular. Trataré brevemente de explicar primero qué es enfoque curricular dialéctico. El enfoque curricular dialéctico es una perspectiva que está en construcción, tiene varios estipulados, digamos, ejes esenciales. El primero es que todo es movimiento, basado todo en la lógica dialéctica de Chemis, todo es movimiento. Todo lo que existe está en movimiento constante, aún aquello que no vemos, que no está a simple vista, que se mueve como algo que suponemos es inerte, como una mesa o una silla, está en su constitución molecular, está en constante movimiento y cambio. Por lo tanto, también al mismo tiempo, todo esto comprende en sí una unidad de contrarios. El accionar las cosas, los objetos, siempre está compuesta de unidades de contrarios. El sí se complementa con el no, el no se complementa con el sí. El día con la noche, la noche con el día y así podemos seguir. Entonces, el principio dialéctico basado en este eje está relacionado con el hecho de que no hay que excluir el contrario, hay que incluirlo. De ahí consiste la relación dialéctica, cuando se reflexiona sobre esa relación de tensión y distensión y se hace análisis crítico, reflexivo y crítico. Por lo tanto, este movimiento es humano, porque construye y deconstruye el entorno de manera dinámica, constante e infinita. Trabaja en lo que es la coherencia interna y la correspondencia externa, o también coherencia externa. Es decir, mediante este ejercicio dialéctico, se trabaja en ser coherente con lo que se dice y también ser correspondiente o coherente con el entorno, con el contexto con el cual se vive. Y todo está ubicado dentro de un espacio y tiempo, por lo tanto, es histórico y es contextual. Constantemente, los que trabajamos este enfoque, nos hacemos preguntas como, ¿qué papel tienen los estudiantes ante su propio proceso de producción de conocimiento? También estamos construyendo a solventar las necesidades cognitivas y afectivas y sociales reales que necesitan los estudiantes para vivir en armonía con su entorno. Y quizás la más importante y la que no debemos abandonar nunca, ¿qué tipo de ser humano pretendemos construir o formar? Hay que partir desde esa gran pregunta. Una vez que tenemos claro qué tipo de ser humano queremos construir o formar, entonces podemos plantear resoluciones y buscarlas. Algunos de los autores que nos basamos para ir construyendo en el devenir de nuestra historia, este enfoque y trabajar en él, son estos que están acá. Algunos trabajan lo que es la parte pedagógica, otro el currículum, otro lo que es filosófica y, por supuesto, el aspecto de la dimensión psicológica, que es lo que voy a mencionar en breve, que es lo que compete específicamente a este encuentro. Magistralmente representado por doña Wanda Rodríguez y don Ricardo Vaquero, que ya todos hemos conocido. Entonces, dentro de la dimensión psicológica del enfoque curricular dialéctico, me he tomado el permiso de hacer, de crear este término, constructivismo dialéctico. En breve lo voy a explicar. Está compuesto por, entonces, constructivismo dialéctico, la imaginación realidad, la zona de desarrollo próximo y construcción del conocimiento. Mediante la explicación de esos conceptos, voy a proceder a aportar sobre lo que he descubierto y que Vygotsky nos ha aportado a todos nosotros en nuestro propósito de construcción del conocimiento musical. Primero que todo, ya Vygotsky en sus escritos ha hablado sobre la relación dialéctica que existe entre la imaginación y la realidad. Los seres humanos tenemos el mal hábito, porque fuimos formados así, de pensar que la realidad, a lo que se supone es tangible, es lo que es válido. Y lo subjetivo, la imaginación, entra entre lo subjetivo, carece de validez, entre otras cosas, porque es complicado, es difícil de medir científicamente de acuerdo a los cánones tradicionales positivistas de lo que significa investigar, de lo que significa hacer ciencia. Pero Vygotsky lo deja muy claro, que realmente no existe objeto o acción creada por el ser humano que no parta de la realidad y de la imaginación y de su relación dialéctica. Todo objeto es imaginado, es hecho objeto abstracto en la mente del ser humano, o toda acción igual, todo concepto, previamente la observación de la realidad. Cuando vivimos la realidad, es decir, vivimos en la práctica, llevamos la vivencia de la práctica a la reflexión crítica, y de ahí puede surgir lo que es la creación. Entonces, ese aspecto, esa creación mental en el ámbito de la imaginación es lo que hay que tomar, digamos, revalidarlo desde nuestra perspectiva dialéctica para situarlo justamente al lado de la realidad. Es un caso similar a lo que sucede con la teoría y la práctica. Que en realidad, lo más importante es lo que se llama la praxis, que es el resultado de ambas cosas. En la acción, reflexión, en continuo, reconstrucción y construcción. Entonces, tenemos, por ejemplo, los famosos casos muy conocidos del genio artista, arquitecto, bueno, de todo genio, conocido Leonardo da Vinci, que no solamente tú usas creaciones a nivel del arte visual, sino también de creaciones que han sido muy útiles y seguirán siéndolo a lo largo de toda la historia de la humanidad, mediante la observación. Observó su entorno y llevó a la abstracción en lo que es su imaginación y recreó y hizo propuestas concretas de objetos, de situaciones. Otro aspecto muy importante que nos dice Vygotsky es obviamente la importancia del juego. en donde el niño pequeño, la mejor forma que tiene de aprender es jugando. Pero no es, a diferencia de lo que a veces tradicionalmente hacemos, porque estamos acostumbrados a hacerlo así, en que ponemos en un lugar un cassette, una grabación, o instrumentos musicales, y que los niños se apropien de ellos y hagan lo que quieran de ellos y se queda ahí. La propuesta que yo cobijo, que abrazo, tiene que ver con la mediación, tiene que ver con la sistematización como resultado de un análisis previo de contexto y de situaciones de los niños, en los contextos específicos y contextos globales de los niños, de la población en particular. Entonces, no se trata solamente que se pongan ahí los instrumentos o las situaciones, juego, música, música, juego, y que se pongan libremente a que los niños actúen. Eso podría ser una primera faceta, pero no se debe quedar ahí, porque entonces ya no existe posibilidad de hacer análisis crítico ni que los niños aprendan a ser reflexivos y críticos. Entonces, resulta que el juego es para Vygotsky, una zona en donde se crean y recrean las relaciones intersubjetivas de manera continua y en donde tanto los objetos como los sujetos que interactúan transitan en la actividad de juego desde el estado imaginario al real concreto, surgiendo así el proceso de abstracción del conocimiento. Eso, parafraseando a Vygotsky. Entonces, Vygotsky también dice que las actividades musicales pueden brindar al niño un universo de información, el cual ingresa a su vida sensorialmente por medio del juego, más allí el espacio para la expresión al libido del mundo imaginario. Lo que he llamado construcción del conocimiento musical consiste en la aplicación en el trabajo en equipo de varios adultos, docentes de diferentes disciplinas, donde aplican todos los conceptos del trabajo dialéctico, de acción, reflexión, de la imaginación, de realidad y sobre todo conocimiento del contexto, porque lo que puede ser muy útil para una población urbano-vaginal no lo va a ser de igual forma para una población de la zona de Talamanca, aunque también tenga un nivel de marginalidad. Por ejemplo, hay que conocer el contexto. Entonces, a la base psicológica del arte musical reside precisamente en extender y ahondar los sentimientos en relaborarlos de modo creador. Entonces, como bien lo han enfatizado varios investigadores, especialmente nuestro invitado especial, don Ricardo Vaquero, la zona de desarrollo próximo, lo más importante de ese concepto es la mediación, que no es, volvemos a lo mismo, no se trata de situar a los niños, poner a los niños, a los infantes en situaciones, espacios, situaciones concretas y dejarlos solos. Si no, hay que crear, hay que fabricar, producir la mediación constante, el antes, el durante y el después. Esta mediación necesita una propuesta inter y transdisciplinaria en donde la música puede fusionarse con la danza, las artes visuales, la literatura y el teatro. Para eso ocupamos un verdadero equipo de trabajo. No es una propuesta que se vislumbra desde un docente, no es unidocente, no es el educador musical donde se está encargado de la totalidad del proceso, sino es un equipo interdisciplinario donde puede estar acompañado de algunos especialistas de las otras artes, sino que además debe estar acompañado por la docente de educación preescolar, la psicóloga a cargo y todas las demás personas que están alrededor que tienen que ver con el contexto educativo de la población estudiantil, porque todos conocen una parte muy importante y entre todos deben aportar y construir esa propuesta. Entonces, estoy hablando nada menos y nada más de una comunidad educativa compuesta por, primero que todo, las instituciones, familias y cuidadores y docentes. Obviamente, la parte más importante, protagonista en este proceso de construcción de esta propuesta está en los docentes, por la razón obvia de la formación. Por lo tanto, los docentes deben tener una formación continua de reflexión y acción. Tienen que estarse actualizando, no necesariamente en lo que llamamos cursos o actividades como estas solamente, sino debe estar en continuo ejercicio reflexivo y crítico de su quehacer, que es la parte más difícil. ¿Verdad? Muchas gracias.